Brillan constelaciones multicolor Hoy dan en la tele que bello es vivir ¡Qué gran tipo es! Tu amor dejó mancha en mi corazón Dulce y amarga como el cabrón Que trajo Melchor y endulzó Baltasar Cuerda sus alas los ángeles para reunirse con la familia En Navidad, con un plato más Le llamo y en nada al escubillón Trajo al suelo una bola y no rebotó Era de cristal y yo me puse a llorar Reyes de Oriente, prestadme atención Me porté viento, merezco carbón Huevas de corcho, ríos de plata Y un cabal, lenguas con un polvorón A el dormido sueña, despierto Tres manos de Oriente en vuestro salón Un barco pirata me secuestro Yo entro en el zapato de mi balcón Y nunca regresé Pirata es lo que soy Soy un niño grande como el Jesús Que se perdió y de pronto creció Grande como el buey No encajo en este velón Reyes de Oriente, prestadme atención Me porté viento, merezco carbón Salas de frutas sobre el turón Trágate el agua o paga el roscón Benditos, traviesos, amores, perdón No tengáis miedo y morded el carbón Salas de frutas sobre el importe y salió Gracias por ver el video.